Soy Juan Carlos Palomino y os doy la bienvenida al vídeo de ideas clave de la quinta unidad del MOOC de inteligencias múltiples titulada Detección de las inteligencias en mi aula y propuesta de unidad didáctica en base a las inteligencias múltiples. La diversidad de alumnado que existe en el aula nos obliga a tomar conciencia para realizar un cambio de mirada pedagógica a lo que sucede en la clase. Solo con este cambio de perspectiva veremos la necesidad de potenciar todas las inteligencias múltiples. La lingüística, la visual espacial, la corporal cinestésica, la lógico-matemática, la musical, la intrapersonal, interpersonal y naturalista. Y no solo unas pocas. Este cambio de perspectiva es el que nos empujará a conocer con más profundidad al alumnado para evaluar qué inteligencias predominan en el grupo y, a la vez, poner el foco de atención en el proceso de enseñanza-aprendizaje para poder mejorarlo. Con relación a la atención a la diversidad, es conveniente tomarse un tiempo para pensar y hacerse unas preguntas. ¿Crees que tienes que modificar la manera que tienes de enseñar? ¿Adaptas tu práctica didáctica a la manera que tiene el alumnado de aprender? ¿Propones una evaluación adaptada al proceso real de enseñanza-aprendizaje? Un nuevo enfoque metodológico a partir de los principios de la teoría de las inteligencias múltiples nos obligará a repensar todo lo que hacemos en el aula, incluida la evaluación. La evaluación en nuestras aulas será constante, diaria y priorizando el avance conseguido por cada alumno y, sobre todo, deberá ayudar al alumnado a tomar conciencia de lo que aprende y cómo lo aprende. La aplicación de un aprendizaje globalizado e integral adquiere su punto álgido con el empleo de la teoría de las inteligencias múltiples. Para poner en práctica las inteligencias múltiples, lo más sencillo es pensar en un tema que se puede aplicar en clase y que puede ser atrayente y motivador para nuestro alumnado y que a la vez nos permita trabajar los contenidos de aprendizaje para cada curso. Una vez tenemos el tema seleccionado, deberemos pensar qué actividades permitirán al alumnado aprender los contenidos de aprendizaje y detectar qué inteligencias se promueven con cada una de ellas, para que, teniendo una visión en conjunto, podamos realizar los ajustes necesarios para que todas las inteligencias, o el máximo de ellas, se trabajen a lo largo del proyecto. ¿Aceptas un consejo? Ve paso a paso. No hace falta crear un gran proyecto la primera vez que queramos introducir las inteligencias múltiples en nuestras aulas. Lo ideal es ir sobre seguro. Puedes ampliar la información y ver ejemplos de proyectos en la documentación que hemos seleccionado para ti. Además, en el apartado de ideas clave en la plataforma del MOOC, encontrarás enlaces a proyectos de distintos niveles educativos que te ayudarán a elaborarlos. Te invitamos a que los consultes y que compartas aquellas iniciativas y proyectos interesantes que conozcas y que apliquen la teoría de Gartner a través de las redes sociales con el hashtag Intel y MOOC. Gracias. 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 Gracias.